Si, 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 nada de nadie lo va ¿Qué producto haces? Y nosotros fabricamos básicamente bombachas de campo en la línea de hombres, de mujeres, de niños ¿Cuáles son los productos que más están saliendo? Porque vemos que también tenés boina, pañuelos Bueno, en general todo Tenemos una muy buena confección La gente acepta nuestro producto bien Y bueno, por suerte está girando todo como tiene que ser ¿Cuál es la tendencia de este año? ¿Las bombachas clásicas o las que están un poquito trabajadas? No, no, un poquito trabajadas Han cambiado las telas Han cambiado los gustos Los gauchos tienen otro gusto de telas Las telas más livianas, tipo lino Y bueno, eso está andando muy bien ¿Las bombachas también para las mujeres están saliendo muy bien? Sí, por supuesto Sí, es en la línea de bordados Básicamente es Para todas las edades Todas las edades, claro Desde el doble cero, el chiquitito hasta... ¿Cómo está viendo el festival? Lindo, lindo, lindo Lindo, como siempre Un orgullo estar acá Agradecer a la gente que nos invitó Y bueno, pasar lo mejor que podamos todos Por último, contanos de dónde sos De Colonia Tirolesa Ahí tenemos la fábrica Ahí tenemos... Bueno, nos conocen todos ahí 21 de enero XXIII Festival del Reencuentro En Ciénaga del Coro Los Aloncitos y el Toro Quevedo Organiza e invita Comuna de Ciénaga del Coro Llegó el Festival de Doma y Folclore Del 5 al 16 de enero Con los artistas más grandes Abel Pintos Los Rojas La Sole Jairo Luciano Pereira El Chaqueño Palavecino Palito Ortega Los Nocheros Anticipadas en Boleterías del Festival De 18.30 a 22 horas O en www.paseshow.com.ar Márquez y Asociados La casa más accesible del mercado En material tradicional Un baño, dos dormitorios y cocina comedor Comunicate con nosotros www.marquesashock.com.ar Llámanos al 0351-482-0487 O te esperamos en nuestras oficinas Márquez y Asociados Constructora Desarrollista Cuadragésima cuarta edición del Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía Del 26 al 30 de enero de 2017 Viernes 27 de enero El Chaqueño Palavecino El Chaqueño Palavecino Amar, salvar Sábado 28 Doña Jovita Los Manceros Santiagueños Domingo 29 Sergio Galleguillo Y sus amigos Y el lunes 30 Y el lunes 30 Espectacular cierre Con el Rey Pelusa El Rey Pelusa Pero si no estás En el tradicional balneario municipal Cuadragésima cuarta edición del Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía Del 26 al 30 de enero de 2017 Villatilino te espera Y seguimos recorriendo esta Córdoba festivalera Y ahora tenemos que anticiparles Lo que va a ser una de las grandes fiestas del norte cordobés El Festival de los Cosecheros El próximo sábado en el Brete La 28 edición del Festival de los Cosecheros Acá en el Brete Tenemos folclore con Cristian Valle Después tenemos algo de cuarteto para la gente mayor Con los Quitapenas Tenemos después para los chicos jóvenes Para la gente más joven Topete Que es una banda de cumbia canchera Y bueno Y cerramos con el show de Trulalá Para todos los bailarines de cuarteto de la zona ¿La fecha? El sábado 14 de enero Donde se celebra y se corona La reina provincial de los Cosecheros También en esa noche Así que bueno Preparando todo para recibir a los invitados A la gente, al público Con todos los servicios Toda la atención que se merece Sábado 14 ¿A partir de qué hora? Y bueno Nos imaginamos que van a cerrar Con el show de Fuegos Artificiales Que hacen siempre Bueno Sábado 14 de enero A partir de las 22 horas Acá en el predio de la Municipal de el Brete En la cancha Entrada totalmente gratis Para toda la familia Estacionamiento controlado Servicio de buffet Con comidas típicas Y bueno Como decís vos Sellamos con la coronación de la China Y los Fuegos Artificiales Y bueno Una fiesta para que disfrute toda la familia Así que los esperamos a todos ¡Sí señor! La parrilla del Pipi Típica parrilla de Jesús María Ameguino 543 Jesús María Reservas al 03525 442 555 O laparrilladelpipi Arroba hotmail.com 17 y 18 de febrero Festival de la Palma En San Francisco del Chañar Viernes 17 Galleguillo Los Hermanos Matar Los Hachas Sábado 18 Los Tequis Los Palmareños Y Los Majestosos del Chamamé Se sortea con la entrada Un Renault Clio 0 km Organiza Municipalidad de San Francisco del Chañar Buscamos un nuevo corte comercial Y nos vamos Con un tema musical De un grupo de amigos A los que queremos mucho Prácticamente Los vimos nacer en este festival Señoras, señores La Cantada La Cantada La Cantada La Cantada La Cantada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.